La elección de la Expo Invierno, como en todos los años, la vamos a llevar adelante entre el 25 y el 28 de julio. En esta oportunidad tuvimos que postergarlo un poquito por las fechas de elecciones, y también por las vacaciones que se cambiaron a partir de las elecciones. Así que vamos a estar llevándola adelante durante los días de semana, si van a ser el martes, miércoles, jueves y viernes de julio del 25 al 28. ¿Temporada alta de Guilherme, digamos, que hace vacaciones escolares? Sí, así es. Tenemos las mismas vacaciones que con Provincia de Buenos Aires también este año. Así que, bueno, aprovechando que va a ser el flujo de turistas, entendemos que con mayor intensidad, digamos, para esos días, convocamos para esta fecha también. ¿Con qué se van a encontrar en la Expo? Bueno, estamos convocando en esta oportunidad también a que se inscriban los feriantes, los que participan habitualmente, sí, los que son productores, serviceros, un patio de comidas, como siempre, lo estamos haciendo crecer año a año. En las últimas ediciones hemos invertido en mesitas y en dejarlo más lindo cada vez, y bueno, pero también es que eso siga creciendo. Así que, bueno, un lindo patio gastronómico adentro, los food trucks que nos acompañan siempre van a estar también. Y bueno, hay diferentes diseñadores, manualeros, artesanos que nos acompañan también. ¿A qué puestos previstos? Y por lo general vienen siendo más de 80 los que ocupamos adentro, por ejemplo, del estadio, pero entre adentro y afuera suelen ser más de 100. ¿Las inscripciones, entonces, ya cuándo comenzaron? Las inscripciones las tenemos previstas para el 3 y 4 de julio, por eso en este momento la idea es convocar a los productores, a los cerveceros, a los food trucks, a que se inscriban en la Secretaría de Producción, estos dos días, 3 y 4 de julio, entre las 18 y las 20 horas. La oficina de Producción queda en Perito Moreno 461. ¿Qué costo tienen? Son costos diferentes de acuerdo al, por ejemplo, si son productores, el costo va a ser de 8.000 pesos, para los cerveceros y food trucks va a ser de 18, y para el patio de comidas de 12.000. La mía seguramente habrá descripciones artísticas, las están variadas, ¿no? Sí, vamos a utilizar la convocatoria que hicimos en el verano para todas las actividades, así que, bueno, de la base de datos de todos los que se estuvieron inscribiendo para las actividades de verano, se va a utilizar para convocarlos para esta expo invierno. Aquellos que tengan producciones nuevas o que haya nuevos grupos y que quieran participar, bueno, se pueden acercar a las oficinas de Belgrano 330, al área de gestión cultural, pueden hablar con Liliana Crespo y llevar la propuesta, y bueno, en función de eso vamos a ir programando para estos cuatro días, siempre son más de 60 números artísticos que tenemos sobre el escenario. Nosotros también vamos a tener inscripciones, en el caso de la Secretaría de Cultura y Educación, inscribimos manualeros, artesanos y diseñadores, también va a ser el 3 y 4 de julio, de 15 a 18 horas, el 3 de julio va a ser para artesanos con carnet, y el 4 de julio, artesanos sin carnet, diseñadores y manualeros, y ellos tienen que pasar una fiscalización de los productos. Para el caso de artesanos de otras ciudades, otras localidades, siempre dejamos puestos para que ellos, tenemos un convenio, por ejemplo, con artesanos de Trelew, donde ellos nos dejan lugares disponibles para artesanos de nuestra localidad que quieran feriar allá, y nosotros hacemos lo mismo con el caso de la Expo. Así que aquellos que estén en otras localidades y quieran participar, tienen que mandar un mail a expoferiaskel.gmail.com, expoferiaskel.gmail.com, y nos vemos en el próximo video.